Bueno, ciudad complicada en la que vine a trabajar yo y bueno, uno que es autista y que no entiende el mundo exactamente igual porque yo me siento a veces como un extraterrestre en este mundo. Hoy os voy a contar un episodio gracioso y complicado y complejo que yo lo pasé mal, verdaderamente mal y fue la segunda vez que fui al juzgado la primera fue por ese excemo ahí con la Guardia Civil de la Bañeza con aquel teniente que gracias a Dios luego se largó que le dije, yo dije, oye, que te di la explicación ¿por qué me llevaste al juzgado? No me dio ninguna explicación, o sea, fíjate pero esto aparte la segunda tiene tela. Muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber. Bueno, pues la anécdota de hoy es que no la acabo de entender yo, ya pasaba años pero os cuento de qué va. Resulta que soy director de un pequeño periódico local en una ciudad pequeñita de 10.000 habitantes que se llama La Bañeza, que está al sur de León. Bueno, saco un semanario, llevo 22 años trabajando para que veáis las complicaciones que tiene ser director de un periódico local que soy además el único periódico de papel que lo hacen periodistas porque el otro periódico de la ciudad pues no hay periodista ninguno titulado. Bueno, pues un día me manda un ciudadano una carta al director una carta al director como en el resto del periódico del mundo, vamos a ver, no penséis que... Un señor que estaba en el estadio de fútbol y vio un acontecimiento que le pareció mal y lo criticó. Os cuento el acontecimiento. Un hombre agredió a una mujer. Yo no sé, a ver, yo soy autista y soy Asperger y a mí me parecen mal las agresiones, no sé, yo vivo en este mundo raro pero a mí que alguien pega a otra persona me parece mal. Y dije, bueno, pues un señor que critica violencia no sé si violencia en un campo de fútbol violencia deportiva o sea, me parece muy bien que se critique la violencia no sé no sé en qué mundo vivimos estamos hablando del siglo XXI o sea, un hombre pega a una mujer bueno, tampoco sé si la dio de patadas o fue una agresión verbal es que no me quedó muy claro yo no estaba en el fútbol no me gusta el fútbol no subo al fútbol veo un hombre, una agresión que debió intervenir no sé si alguien allí o sea, que se vio o sea, y un hombre dice ojo, me parece mal o sea, que vamos a ver yo entendería que se llevaba a juicio si digo, ojo, me parece bien que se pega a las mujeres que, ojo, cuidado, eh que en la bañeza alguien, no sé si una chavala o qué por grupos de WhatsApp recortó un fragmento de estos de un vídeo como lo que acabo de decir ahora y lo transmití por ahí para criticarme a mí para ponerme que me llegó el feedback o sea, aprovecharon, cortaron la frase como esta para joderme y hundirme fíjate el nivelazo de mucha gente que está en un grupo de WhatsApp de la ciudad que se llama y les llegaron un fragmento o sea bueno, a lo que decía a mí me parece mal que se peguen a una mujer a un discapacitado o a cualquier persona a mí me parece mal que, hombre, yo entiendo que si digo me alegro que os den de hostias me denuncié por delito odio, es que yo lo entiendo si me dicen si digo yo o si dice el señor me parece muy bien que os peguen palizas porque os lo merecéis y me denuncian por odio es que lo comprendo pero que me me mande un señor una carta del director en el periódico diciendo me parece mal que se que haya habido estos acontecimientos que ocurrieron en el estadio este fin de semana no sé yo es que soy autista y no entiendo el punto y bueno pero yo pensé que el 100% de la población mundial estaba en contra de las agresiones o sea mi razonamiento director del periódico un señor me mandó una carta diciendo me parece mal que haya habido una agresión dije me parece bien vamos a publicar esta carta publico la carta me parece mal que haya habido una agresión en el estadio de fútbol y me denuncian primero me llama la mujer que porque había publicado yo la carta la mujer agredida dije oye me mandaron la carta me pareció lógico que se denuncie que se critique o sea no sé yo creo que el 99% del mundo está a favor que se a favor de mí de que se critique los hechos delictivos uluctuosos o sea o sea tú ves que pegan a alguien no sé a mí me parece mal igual es que yo soy raro yo como soy asperger pero a mí me parece mal que se pegue a alguien bueno pues el señor manda la carta la señora agredida dice que es verdad hablo con gente del estadio de fútbol hasta el director del equipo de fútbol me cuentan que los hechos se presenciaron incluso los lleva más gente que es verdad que hubo una agresión y van y me denuncian a mí al periódico local que me había pegado a la de hostias a la mujer o sea dices ¿cómo? ¿cómo? y yo flipando esto me ocurrió hace una hace unos años en una semana santa que yo estaba afuera pero ¿cómo? me manda un señor que es una un señor que era abogado así en la ciudad que me va a llevar a mí al juzgado por publicar una carta al director en la que un señor criticaba a mi periódico que hubiese agredido a una mujer y dije coño en la carta no se sabe quién es el agresor porque omití el nombre ni qué relación social tiene porque también se cortó y lo único que se critica es que se pegue a alguien en un estadio de fútbol y además le dije tu cliente que quiere saber quién ha escrito la carta no te lo voy a decir yo porque tu cliente es capaz de pegarle hostias al que ha escrito la carta pues te denunciamos a ti oye 7200 euros o 6700 euros no me acuerdo porque esto ya fue unos años me pedí de indemnización por atentar contra su honor o por pérdidas que la había causado en su negocio el que pegó a la de hostias a la mujer dices coño en un mundo normal estas cosas no ocurren pues sí oye la bañeza igual es que no es una ciudad normal y le dije intentando dialogar con su abogado tendrá hasta las copias de los emails le dije mira nadie sabe que tu cliente que a mí yo si soy abogado y me viene un señor diciendo yo he dado de hostias a una mujer a una mujer y voy a denunciar al periódico que que se ha hecho eco de que yo he dado de hostias a una señora bueno igual no sé si le dio de hostias o la insultó pero creo que debió ser agresión física no solo verbal pero bueno porque debió no sé si acercarse hasta la guardia civil que está en el campo de fútbol a ver que pasaba allí diciendo separaros vamos a ver yo soy abogado si tengo un mínimo de decencia así un mínimo de decencia de dignidad de coro honestidad y todas las cosas que no existen en este planeta digo o sea que tú has pegado agredido me da igual verbal anda que no han denunciado a familiares que gritan a un médico y le insultan en el centro de salud porque no atienden a su familiar eh agresión y sin embargo va el abogado y le digo yo eh ¿cómo vas a representar a ese señor al agresor? ¿cómo? es que a mí no ¿cómo vas a a representar al agresor? oye pues sí, sí le dije mira nadie sabe quién es el agresor pero si me llevas al juzgado vamos a saber todo el mundo quién es el agresor porque yo no tenía ni puta idea de quién cojones era el agresor porque me han mandado una carta yo la leo veo que está bien corto, recorto porque hay cosas que no se pueden poner y la gente las pone pero bueno privacidad derecho al honor etcétera eh todas estas cosas las tenemos en cuenta los directores del periódico yo todos esos datos pues los corté y la carta se quedó en eso qué vergüenza más o menos venía a decir esto qué vergüenza que en un estadio de fútbol se haya agredido a una mujer por un señor oye pues me denunció el señor y yo intentando razonar con el abogado del señor y yo digo ¿cómo vas a llevarme? oye pues me iba al juzgado y llegamos aquí al juzgado y yo estoy contento además me tocó una mujer juez una mujer juez digo defender a las mujeres no sé estamos en la España esta de socialista de igualdad y la juez me dará un abrazo porque ha ido el propio agresor allí porque se sentía reconocido porque yo no lo conocía nada pero y yo según tal como leí la carta una vez publicado el periódico no tenía ni puñetera idea de quién podía ser el agresor te lo digo en serio no le conocía pero él se presentó con su abogado para pedir que le indemnizara yo porque había perdido no sé qué y se denuncia y digo bueno pues llegamos allí al juzgado y dice él que se siente reconocido y digo ¿en qué se siente usted reconocido? a ver solo podía haber dos personas en el juzgado la mujer agredida o el agresor y el señor que me denunciaba a mí no era la mujer entonces blanco y en botella y yo si hubiese sido juez le hubiese preguntado ah pero usted ¿en qué se reconoce aquí? bueno creo que terminó así la cosa y luego como él al final no se reconoció del todo pues no sé creo que gané el juicio por ese tema o porque él no se reconocía primero pone la denuncia porque se reconoce luego no sé si la retira o se retira o pierde el juicio porque no se reconoce digo vamos a ver estamos en el siglo XXI pegar a una persona está mal igual dentro de los años cambia esto pero pegar a una mujer peor o sea agredir a alguien ya sea física o verbalmente está mal y llevas al juzgado al director del periódico que publicó una carta en la que un señor un ciudadano que lo presenció critica que se cometan agresiones y luego a realidad que yo fui oye yo es malo ¿eh? estos todos los días son juicios digo coño por defender a las mujeres por defender que no haya violencia en un estadio de fútbol y sí sí fui imputado yo por y denunciado por presuntamente el que presuntamente se sintió reconocido que y la mujer no era ¿eh? si las cosas que no me pasan a mí en la bañeza muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like ¡Gracias!